Vine a petición de un seguidor porque me había dicho que había visto un color totalmente diferente en Acatemotos, pero bueno, ya acabé de averiguar, y no señores, solamente es que ahora la motocicleta cuenta con nuevo color, solamente, pero no es una edición especial ni nada así por el estilo. Bueno señores, tenemos en pantalla en estos momentos a la Dinami Prop 125. ¿Qué les parece su nuevo color? Bonito si está. Y si esta moto se la está buscando como alternativa para trabajo, viajes, también se le da debido a que la motocicleta es bastante cómoda. La moto cuenta con una serie de características que la hacen bastante interesante. Los aditamentos que trae la hacen pues una muy buena alternativa. Bueno empecemos por ella, por ejemplo si usted es mensajero o es domiciliario y trabaja todo el día y usa pues mucho su móvil por el tema pues de GPS, la motocicleta tiene ese detalle, ese prop a favor que le sirve por ejemplo para usted cargar pues su dispositivo, porque ya cuenta pues con puerto de carga USB. Y bueno y también trae pues su soporte para llevar su teléfono ya en el cambio pues de ir con el celular pues ahí encendido y usted sabe de que esto consume batería, entonces bueno ya conectado a la hora pues de que está dando la carga del celular, solamente es conectar y listo. Ahí sigue buscando sus direcciones y no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno es una motocicleta que también trae pues su espaldar, pero bueno yo no lo recomiendo pues mucho porque de veras pues yo ya lo probé y no es bueno, siempre fatiga bastante porque la parte no, no, no es que sea pues de... porque esta parte acá no es que sea pues muy confortable ni se adapta pues muy bien a la espalda de uno, es bastante incómodo. Bueno, bueno no es. Bueno ya eso en cambio fue para un repechaje, alguna subida pendiente, que usted se venga un poquito hacia atrás, bueno eso sí lo protege un poquito porque si tiene buen soporte, se adapta bien, no, no hay problema pues de que se vaya a correr o azafar, no, no. Bueno el depósito de combustible viene en la parte de ahí de ahí, de ahí hasta el asiento. Bueno y para los que no saben sobre la motocicleta, no olviden de que esta motocicleta incorpora frenos combinados CVS, por el cual hace pues de que el frenado sea bastante efectivo y que las llantas por ejemplo es de muy buen compuesto, por el cual son unas, esta marca son unas Dunlots, entonces no hay ningún tipo de problema en que usted por ejemplo vaya a derrapar, piso mojado, la llanta tiene muy buen agarre, por ese lado no hay como que usted de pronto vaya a correr riesgos de pronto en una caída, porque de veras pues el compuesto de la llanta es bastante bueno. Bueno pero no vamos a profundizar mucho en el video, como ustedes saben de que es una motocicleta bastante reconocida, bueno si algo aquí arriba dejo la tarjeta de cada video que he hecho pues de ella, vayan allá, la pueden ver completa, o en la descripción del video haré pues la ficha técnica completa de la motocicleta, para que usted haga conclusiones. Señores, Dinami Pro 125 de ACAT, bueno vamos a hablar entonces ahora si de su precio, 8 millones 390 mil pesos sin documentos, bueno no olviden de que ella también trae el sistema de iluminación, toda esta motocicleta es de luz y LED, me gustaría mucho mostrarles a ustedes, pero es que es bastante complicado acá en ACAT, porque ACAT pues las motos vienen sin alistar, entonces es difícil, pero bueno direccionales, si son LED, ya lo que tiene que ver con su jaro frontal, si es de luz convencional. Bueno ella es de normativa Euro 3, bueno señores, entonces si les gustó el video no olviden que suscríbanse al canal, activar la campana de notificaciones, y nos vemos en otro próximo video, aquí los dejo con imágenes de la moto, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!